5 pato donald captados en cámara el pato donald es un personaje de animación de disney caracterizado como un pato blanco de ojos celestes generalmente viste una camisa y un sombrero de estilo marinero y por supuesto no usa pantalones este patito suele intentar ver las cosas con positivismo pero muchas veces acaba teniendo cólera cuando las cosas salen muy mal pues uno de sus movimientos más característicos es su singular manera de saltar sobre uno de sus pies cuando se enfada a la vez que grita de manera incoherente y suele tener algunos cortos en compañía de mickey mouse o en compañía de su novia deis y entre otros sin embargo hay muchas personas en el mundo que aseguran haber visto al pato donald en la vida real si así como lo escuchas así que te invito a que busques un lugar muy cómodo para que veas estas tonterías de vídeos número uno en este primer vídeo tenemos una familia de california la cual estaban paseando por los estudios de hollywood y aseguran haber captado al mismísimo pato donald en la vida real y es que cuando estaban en pleno recorrido se toparon con un grupo de personas desesperadas y de curiosos quisieron ver lo que estaba pasando pero al momento de acercarse y al ver lo que sucedía quedaron asombrados al ver a un gran pato blanco con traje de marinero y gracias a sus menores hijos se dieron cuenta de que se trataba del verdadero pato donald captado en la vida real y es que este donald no pierde el tiempo eres grande y es que es más tierno yo también quiero conocer al pato donald alguien que me lleve por favor la paciencia es una virtud número 2 para este segundo vídeo tenemos a este joven llamado ricardo que dice haberse encontrado al mismísimo pato donald ya sus familiares en la vida real y si no me crees averígalo por ti mismo a ver a ver qué pasó la historia ocurre cuando el muchacho decide salir al parque a dar unas vueltas y de paso distraerse sin imaginarse lo que estaría por pasarle pues resulta que a mitad del camino fue sorprendido por unos misteriosos personajes bastantes peculiares y al reconocerlos bien supo de inmediato que se trataba del pato donald y sus familiares siendo estos el tío rico y de así que no dudo ni un segundo en hacer un corto vídeo para el recuerdo y es que es muy sospechoso porque apenas sales al parque y te encuentras a donald y a su familia a veces cuando planeas una cosa te sale otra completamente diferente y es que la elegancia del tío rico es impresionante deberías llamarte bob elegante número 3 ponte cómodo porque esta es la segunda parte de lo que vivió ricardo sí ricardo aquel día con donald sucede que mientras el joven los grababa en el parque estos personajes comenzaron a bailar y a hacer tontería en media delante del chico sin aún poder creerlo ricardo siguió filmando varias escenas como prueba de lo que le estaba pasando lo subió a su canal de youtube no me toques soy famosa y bueno si crees que esto podría ser real o no sabes bien que tú tienes la última palabra y es que esto sí son los verdaderos bajarines no como los que tengo en casa y algo en lo que todos estamos de acuerdo es que esta familia verdaderamente es para toda la vida sí 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 mucho chau ahora lárguen su a fuera número 4 este chico de aquí se llama jordan y nos muestra el corto vídeo que subió a su cuenta personal de tick tock pues él jura por su mamacita que estuvo al lado del gran pato donald en la vida regla bueno para darles contexto sucede que jordan decidió hacer un corto vídeo para su cuenta de tick tock dentro de su habitación en lo cual podemos observar cómo es que nos muestra a un personaje bastante conocido que incluso pareciera verse muy real pero todo cambiaría cuando al mostrarlo más de cerca los espectadores pueden observar que se trataría realmente del pato donald reaccionando a otro vídeo en la vida real ya pues amigos míos no se hagan los ciegos es más que obvio que se trata de una marioneta ese pato es más falso que tu mamá diciendo que no te va a pegar con la chancla uy cuidado que me voy volando la gorra que tiene puesta es para no perder el flow número 5 y para terminar al fin este pinche top nos encontramos con un hecho realmente cringe por donde lo veas pues esta es la historia de manuel quien dice haberse topado al verdadero pato donald frente a frente y cara a cara sí y carajo madre mía es lo que acabo de ver según nos cuenta este muchacho iba caminando por la calle sin problema alguno hasta que en el camino algo bastante perturbador lo distrajo si gente aunque no lo crean este joven fue interrumpido por la presencia de nada más y nada menos que del pato donald en la vida real lo cual aún sin tener explicación alguna este chico tuvo la decisión de hacer un corto vídeo sobre lo que había visto yo no sé por qué tanta gente piensa que esto es real cuando obviamente es muy falso creo que es muy obvio que sí y hasta aquí el vídeo de hoy querida y querida suscriptor si eres nuevo por aquí no olvides de suscribirte por favor y regalarme tu like nos vemos hasta el próximo captado ahora te recomiendo que veas algunos de estos vídeos solo dale clic con tu dedo sobre uno de ellos nos vemos hasta la próxima